Y no me importa que yo sea mayor que usted El DJ ponga reggaetón Y las ganas las matamos en la pared Y no me importa que yo sea menor que usted Que el DJ ponga reggaetón Y las ganas las matamos en la pared El DJ nos pone duro el tempo Respéteme con flow Tu sabes de todo, dale, pierde el control Nos llevamos 20 mil, explotarlos en el mall Un trozo de herida y tres coma cristal Aquí no hay yogur, búntate en el ascensor Baby dale pa' arriba y sacude el motor Ella prende el cigarrillo en la mano del alcohol Y salte del medio que ya ande moviendo Y no me importa que yo sea mayor que usted El DJ ponga reggaetón